¡Ey! 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 Comenzamos un nuevo y el último capítulo del podcast del Festival de Cine de Valdivia y en esta ocasión vamos a conversar con tres directores que estrenan película y están en la competencia oficial de este año del Festival de Cine de Valdivia. Así que comenzamos con esas entrevistas. ¡Aplausos, chiquillos! ¡Aplausos! Estamos acá con Wincio Yarse que es director y guionista y tiene el honor también de presentar una película documental. ¿Cómo la podríamos llamar? ¿Documental? Sí, para mí la llamaría como una película simplemente. Una película, sí. Es una película. Oye, bueno, ya hicimos la introducción. Cuéntanos un poco de este trabajo. Ya estábamos conversando fuera de cámara y estábamos entrando un poco de qué se va a tratar, pero quiero que les cuente a la gente de qué va a tratar. Claro. Bueno, este es un documental que para mí por lo menos es muy, muy personal porque tiene que ver con Hija de Perra, que es un personaje que fue mi amiga, fue mi mejor amiga. Y es una película que está construida principalmente en base a archivos y en base a mis archivos personales y que de cierta forma refleja también desde este personaje, desde que nace, a cómo fue evolucionando después y también cómo fui evolucionando yo, cómo fue evolucionando nuestra amistad. Como que siento que todo eso también está dentro de la película. Así que... Fue un paralelo de crecimiento de ambos, en cierto modo. Pero te había tocado trabajar con ella antes, si no me equivoco, en Empanada de Pino. ¿Puede ser o no? Claro. Nosotros trabajamos antes, bueno, hicimos desde festivales de performance, hicimos también como videoclips, ¿cachai? Hicimos un cortometraje, hicimos un largometraje. Entonces, había ya... Teníamos como hartos antecedentes de colaboraciones así como creativas. Así. Para la gente que a lo mejor no conoce a Hija de Perra, para que la presentes también. Puede haber gente de quien están hablando. Presentemos también a la protagonista, también a la protagonista de esta película. Perfecto. Primero que todo, si la pueden googlear, rápidamente les va a aparecer material sobre Hija de Perra. Ella fue un personaje muy importante, sobre todo para las disidencias, para el sector más marginado de la sociedad, que muchas veces no tiene espacio en los lugares más hegemónicos, en los mismos canales como más públicos, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, yo entiendo que hay mucha gente que no la conoce aún, pero, claro, básicamente ella se definía como una travesti, performista bizarra, que también tenía un mensaje con una implicancia muy política, muy comprometida también siempre con, como te decía antes, con el mundo más disidente, el mundo más marginal, con lo que está como fuera de lo establecido. Exactamente. Y ahí, ¿cómo surge esa amistad entre ustedes dos? Ya vamos a hablar un poco más de la película, pero también me interesa como la parte más humana. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo parte esta amistad entre ustedes dos? En la blondie, por supuesto. En un lugar subterráneo y alternativo. No, sí, efectivamente. Fue una amistad, una morir en algún momento de muchos años y como que yo creo cuando nos conocimos, que éramos bien chica, onda, empezó a aparecer, de pronto se le ocurrió a ella este personaje de hija de perra. Para un cumpleaños mío llegó montada como hija de perra y de ahí nació el personaje y poco a poco empezó a crecer. Yo creo que, no sé si ella lo tenía contemplado de esa forma, pero empezó a hacer performance primero, como que empezó a enganchar mucho con el público, después empezó como a hacer en un momento canciones, tuvo su banda que se llamaba Indesencia Transgénica, después empezamos a hacer cortometrajes, como te decía, hicimos videoclip con su banda, hicimos una película, después estuvo haciendo ponencias en universidades sobre género, sobre enfermedad de transmisión sexual, entonces estalló hija de perra en un momento. Oye, y lo dijiste que empezaron a hacer videoclip, ¿en qué momento juntaron esos talentos? El talento tuyo para contar historia y el talento de ella para aparecer en esta historia o para ser protagonista de esta historia. ¿En qué momento dijeron hay que hacer algo juntos? Yo creo que siempre estuvo, pero ¿en qué momento fue el punto de inflexión de poder decir, mira, hagamos esto, esto es lo que deberíamos hacer? ¿Videoclip? Yo creo que nunca hubo como un momento en que nos sentáramos a pensar en qué es lo que queríamos hacer, ¿cachai? Como que creo que fue algo que se fue dando de manera muy natural, muy orgánico, a medida que su personaje iba creciendo y a medida que yo también me iba especializando más en el tema audiovisual, si ella estaba haciendo canciones con su banda, fue como, bueno, hagamos un videoclip. Si yo estaba haciendo como cortometraje, fue como, bueno, hagamos un corto. En un momento quise hacer un largo y, bueno, este largometraje que se llama Empana de Pino lo escribí especialmente como para ella como protagónica y para el resto de los amiguitos que fueron parte de la película, que éramos como una pandilla, que estábamos siempre haciendo distintas cosas en conjunto. Entonces, claro, como te digo, fue algo así súper orgánico, natural, espontáneo y explosivo. ¿Tienes estreno mañana? Me dijiste que estabas nervioso. Sí, obvio. ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Es el mismo nerviosismo de estrenar algo nuevo o viene acompañado de una emoción también? No, no. Yo creo que ha sido la película más difícil que he hecho. De partida porque es muy personal. De partida también porque se me murió mi mejor amiga y, por lo tanto, hay un duelo ahí de por medio, ¿cachai? Entonces, fue súper duro también, en cierta forma, reencontrarse con el material y empezar como a generar una nueva película, una nueva colaboración, pero con este personaje ausente, de cierta forma, ¿cachai? Aunque yo lo sentía muy presente y en muchos momentos sentía que me estaba como casi que co-dirigiendo la película. Pero, claro, obviamente que fue complejo y entre medio tuvimos estallido social, pandemia, hasta ahí como que hubieron otros factores que fueron complejizando más aún esta película que para mí ya era difícil, de cierta forma. Entonces, sí, por una parte súper feliz de estrenar, pero también muy ansioso de saber la respuesta del público y de parir finalmente este monstruito que se ha estado gestando ya durante como cuatro años. No sé, ha sido un proceso largo. ¿En qué sentido la recepción del público de que quizás lo puedan ver como algo muy íntimo o porque quizás, ¿qué piensas que puede decir el público frente a la película? No lo sé, porque si bien como hablamos antes, yo sé que hay gente que no conoce Hija de Perra, sé que también hay otro público muy seguidor de Hija de Perra y en un momento también como que me empezaron como a preocupar las opiniones del resto, las opiniones de los seguidores o de la gente que viera la película en general y en un momento como que quise parar como de enfocarme en eso, en la película y como que quise hacer algo mucho más personal y la empecé a pensar como una carta, la empecé a pensar como algo mucho más como epistolar que estaba hecho en realmente, me interesa que sea, es un regalo de mí para Hija de Perra. Eso es, eso es. Y para la gente que ha estado cercano a ella. Y supongo que eso lo volvió como algo mucho más auténtico que creo que a mucha gente la puede llegar a, no sé, a sensibilizar de cierta forma. Qué bonito poder, no sé si quizás despedirse, pero poder mantener viva la memoria de un ser querido a través de las imágenes que es lo que nos toca a nosotros a través del Festival de Cine de Valdivia, poder contar historias a través de imágenes. Y yo creo que es parte también de lo bonito que nos toca realizar como cineastas, como comunicadores audiovisuales, como periodistas independientes de lo que sea, de mantener siempre las historias presentes a nuestro ser querido, en cierto modo. Tipo, absolutamente. Es un poco eso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Como que para mí también cierra de cierta forma una etapa de nuestra colaboración, ¿cachai? Sí, como cerrar nuestra colaboración de cierta forma con esta película y también para mí es un regalo. Bueno, es un regalo para Hija de Perra, para su memoria, para la memoria como travesti también de este país, de Latinoamérica, qué sé yo. Y un regalo para la gente que la sigue, como el legado de Hija de Perra. Yo creo que me interesa contribuir indudablemente a eso. Así es. Hagamos una invitación a la gente para que vaya a ver mañana tu película. Sí. Ahí tienes las pantallas. Sí, la película es este viernes a las 21.45 en el Aula Magna de la Watch y el día sábado también a las 3 de la tarde. Y ahí vamos a estar con Adriana Silva, la productora de la película, con Rosita, que es la mamá de Hija de Perra, presentando la película. Así es. Así que ahí los esperamos a todes, a todas. Muchas gracias, Wincy. Te agradecemos por tu tiempo y por compartir con nosotros estas palabras y lo íntimo de tu película también. Así que despedimos a Wincy con este tremendo aplauso. Aplauso redondo, como decía Hija de Perra. Aplauso, chiquillos. Muchas gracias. Estamos acá con Francisca Alegría, que es directora y guionista chilena y que tuvo su estreno ayer, 9.45, acá en el Festival de Cine de Valdivia. ¿Cómo estuvo ese estreno? ¿Cómo se vivió? Muy emocionante. Muy emocionante porque grabamos la película aquí en Valdivia y alrededores. Y mucha gente de Valdivia fue parte del equipo. Y de los actores también. Entonces había mucha gente que fue parte del proyecto y se sentía como que estábamos cerrando un ciclo. Y súper agradecidos de que el festival nos haya invitado. Entonces fue como celebrar en familia. Qué bonito. O sea, en un principio se pensó que el estreno tenía que ser acá, obviamente, en el Festival de Cine de Valdivia. Sí, por suerte nos eligieron porque yo quería. Ah, perfecto. Oye, cuéntanos un poco de qué trata la película, que tuve que anotar el nombre, porque después vamos a conversar de eso. La vaca que cantó una canción hacia el futuro. Sí, nadie se debería acordar de eso. Pero yo creo que una vez recordándolo ya se te queda en la memoria. Oye, la película de la vaca, no sé. La vaca. La vaca. Quiero ver y entender en qué está su familia y quizás poder aportar en una sanación que ellos no pudieron hacer cuando, después de que ella murió. Ya. Entonces es una historia que mezcla un poco como el paso de la vida a la muerte, estos ciclos y mezcla, está todo en un entorno natural donde los animales y la naturaleza también son protagonistas de la peli. Y ahí, por ejemplo, como la naturaleza es muy protagonista dentro de la película, ¿cómo fue el trabajo de locaciones? Se pensó siempre en Valdivia, tomando en cuenta que Nuestro Sur es precioso. ¿Por qué eligieron Valdivia en cierto punto? Hubo un trabajo de venir a visitar, habían visto desde antes, tú ya lo tenías, tú dijiste, tiene que ser aquí. Yo hice mi art dos cortometrajes antes en la zona central. Ya. Y ya sentía que tenía que encontrar como otro lugar y siempre me ha llamado mucho la atención el bosque y todos los entornos de bosque de Nuestro Sur. Ya. Y había visitado Valdivia para el festival años antes y tenía amigos también que vivían acá. Y también porque la industria aquí en Valdivia es tan grande y es tan como buena y se siente tanto eso que hay más recursos también en Valdivia. Entonces yo creo que fue como una mezcla entre lo increíble de los paisajes, de lo que entregan para los sets o para las escenas. Para la fotografía también. Exacto. Y también porque hay industria aquí. Entonces se nos hacía más fácil tener un equipo acá, personas con experiencia. Así que fue como una mezcla entre esas dos cosas. Ah, o sea, trabajaron con profesionales de acá no solamente en... Porque yo pensé que eran profesionales que me decías como los que aportaron la película, sino que directores de fotografía o a lo mejor escenógrafos. En todos los equipos de arte, de fotografía, de sonido, habían personas valdivianas. Ah, ya. Sí. Bueno, ¿y en qué lugares específicamente grabaron? Grabamos en Máfil. ¿Ya? Grabamos en San José. ¿Ya? Y en Valdivia. Pero sobre todo en Máfil, grabamos mucho en Máfil. Ya, ¿y cómo fue el trabajo que tuvieron que hacer como para redescubrir esta naturaleza con la actriz que fuera emergiendo? ¿Cómo fue eso? Yo creo que... No he tenido la suerte, pero ya con lo que me contaste me estoy imaginando y quiero ir a verla. Porque claro, aquí en el festival se estrena un día, pero tenemos la suerte de que la repiten varias veces. Así que tenemos posibilidades todavía de ir a verla. ¿Cómo van haciendo ese...? Mañana. Yo creo que es un trabajo como que viene de un imaginario. A mí me gusta trabajar mucho como en códigos no realistas y mezclando un poquitito quizá tendencias como más hacia lo fantástico o lo surrealista. Ya. Y de ahí vienen estas búsquedas como de personajes que quizás en este caso es una mujer muerta que vuelve y interactúa igual que como los vivos. Y ahí también hay un trabajo muy como de comunidad y muy en equipo de trabajar con mi directora de arte, Bernadita Baeza en este caso, con la vestuarista, con Solos Fernández que es de acá de Valdivia, con el equipo de maquillaje. Como que se crea la atmósfera, los personajes y todo en equipo. Para conseguir tu visión. Sí. En ese sentido. Y en términos de cámara, iluminación, ¿usaron algo especial como para ir retratando algo o estaba un poco quizás más enfocado en maquillaje vestuario? ¿Cómo fueron trabajando ahí? La dirección de fotografía que la hizo Inti Briones tenía hartas cositas interesantes porque queríamos retratar la naturaleza con cierta textura a veces fantástica. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, había momentos en que grabábamos con luz más realista y otras veces que, por ejemplo, en un bosque, para tener un efecto un poco más mágico, Inti ponía ciertas luces de otros coloridos para que le dieran una atmósfera así como más fantástica. O sea, transformaron un poco esta selva valdiviana en algo más mágico a través de las luces. ¡Qué bonito! Sí. Oye, yo quiero invitar, yo voy a invitar a la gente que vaya a ver la película. Pero te quería preguntar algo. Claro, la cinta se llama La vaca que cantó una canción hacia el futuro y tú tenías un corto del año 2017 que se llama Y todo el cielo ocupo en el ojo de la vaca muerta. ¿Hay algo con los títulos largos que quizás para que quede un poco más... ¿Es la película del título largo o es algo que llega nomás? Yo creo que son dos cosas. Me gusta mucho cuando las frases tienen una cierta melodía o te dicen algo fuera de lo textual, sino que hay como una forma o algo que te habla desde ya crear una frase. Y también eso me llegaron y no los cuestione mucho. Como que ya, así me llegó esto y se llama así. Eso es lo que quiero. Oye, y aprovechemos también de hacer tú una invitación a la gente para que vaya a ver la película mañana que se repite y contándole también qué es lo que vas a vivir, qué experiencia vas a vivir y qué vas a disfrutar viendo esa película. Bueno, los quiero dejar a todas y todos invitados mañana a las 3 de la tarde en el aula magna de la UACH, de la Universidad Austral. Y yo siento y creo que muchas de las personas que han visto ya la peli, que es una experiencia muy sensorial, donde uno entra y entra a un viaje que no tiene mucho que ver con lo racional. Y uno se deja llevar mucho más desde las emociones y desde lo onírico. Claro. Oye, y aprovechando de lo mismo que es un viaje sensorial, efectos de sonido, audio, música. Mucho. Pero, ¿cómo trabajaste eso? El diseño sonoro estaba desde el guión. Es muy particular. Casi que cada bichito que aparece tiene su sonido específico, a veces amplificado, para que se sienta más protagonista. Y la película tiene coros de animales. Tiene cuatro coros. Y así trabajamos estos coros desde el guión con un músico francés, muy talentoso, Pierre Desprats. Y con él fuimos trabajando como estos coros con música original de él y estas letras que escribimos. Entonces, está muy presente la música. ¿Hay alguna referencia que hayas tomado, quizás musical o visual, para la película? Muchas. Muchas. La película, van a ver, es súper barroca. Tiene muchos elementos. O sea, como que se dispara para distintos lados y distintas búsquedas de distintos personajes. Y tiene el sentido, sí, creo que es bastante ecléctica. Entonces, tiene referencia de varios lugares. Pero una interesante, que nunca me la habían preguntado, que es de la música. Hay una sinfonía con la que empieza la película, que mi referente principal, que nos alejamos porque era como una parte, era Quilapayún. Una canción específica de ellos, donde trabajan coros masculinos, que a mí me gustan mucho. Y son muy atmosféricos. Entonces, sí, trabajé con el músico, le mostré harto folclore chileno, para llegar a una como fusión entre algo un poquitito más atmosférico. Ya. Y tenía esa canción de Quilapayún como presente siempre, antes de cualquier cosa. Tú decías, tengo que incluir algo, la canción o algo similar. Sí. Qué bonito. Oye, agradecemos también a Francisca que nos acompañó. Invitamos también a toda la gente que vaya a ver la película. No me puedo acordar el nombre todo el rato. No, no es tu culpa. ¿La Vaca? No, no. Sí. La Vaca que cantó una canción hacia el futuro. Sí. La chunté, ¿viste? Muchas gracias, Francisca. Nos despedimos. Seguimos conversando nosotros acá. Aplauso. Aplausos, chiquillos. Nos encontramos con Manuela Martelli, actriz y directora chilena, que está a punto de estrenar su película, 1973, acá, no, 76, 1976, acá en el Festival de Cine de Valdivia. Cuéntanos un poquito de la película. ¿De qué te cuento? Yo creo, un poco de la historia. Ya. De ahí vamos conversando, vamos desmenuzando la actuación, vamos desmenuzando la fotografía, el sonido, de a poquito. Perfecto. Bueno, la historia de la película es sobre una mujer, una mujer burguesa, interpretada por la Lynn Kupenheim, que viaja a un balneario donde ella tiene una casa de veraneo, durante las vacaciones de invierno, arreglar esa casa, y estando ahí, el cura del balneario, que es un cura amiga de la familia, le pide a ella que cuide, que cure a un joven que él tiene asilado en la iglesia, que está herido de bala. Ya. Y esta película... Sin explicarle muy bien, digamos, en realidad justificándose que es un delincuente común. Ya, y esta película transcurre en el año del título de la película? Sí. Por eso el título de la película. Sí. ¿Y la grabaron en qué época? Me refiero en términos ya de producción. ¿Fue grabada hace cuánto tiempo? ¿Fue grabada hace poco? Fue grabada el año pasado, el 2020. Ya. ¿Y dónde la grabaron? La grabamos en la costa central de Chile, desde Algarrobo hasta San Antonio. Ya. Y una semana grabamos en Buenos Aires. Ya. ¿Y qué grabaron en Buenos Aires? ¿Algo específico en interior o...? Grabamos algunos interiores. Ya. Sí, sí. En realidad, digamos, simulando que era Chile. Ya. Y una película, ¿por qué lo pregunto? De invierno o de verano, lo pregunto por la fotografía. Porque obviamente el litoral central va cambiando mucho los colores y las texturas de verano a invierno. Sí. Bueno, de hecho, lo que te decía, es durante el invierno, es durante las vacaciones de invierno. Ya. Sí. Por lo mismo va para allá. Sí. ¿Y cómo fueron trabajando el tema de la fotografía y el tema del sonido? Música, musicalización, ¿cómo lo fueron trabajando? Bueno, sobre la fotografía, claro, el invierno era bien determinante. Como que queríamos tener esa atmósfera invernal, un poco gris, que de alguna manera también reflejaba un poco el estado anímico de la época. Ya. Y los interiores, bueno, la película transcurre mucho en interiores. O sea, también es una combinación entre estos exteriores de la costa y mucho en la casa de la protagonista. Ya. Y queríamos también reflejar, tomamos varios elementos del cine en los 70. ¿Elementos como cuáles? Como los zoom, como los fundidos, algunas estrategias de cámara, eso. ¿Y alguna referencia de alguna película chilena? ¿Cómo tomaron algo? No, no tomamos, o sea, no. O documental quizás, como para ir tratando de la época. O sea, eso en el proceso de creativo y de investigación. Ya. Pero no como elemento estético, creo que en relación a la fotografía, lo que me preguntaba, tomamos más como referencia a fotografía de los años 70 y 60, en referencia al uso del color y también a la composición, como tratando de buscar otras maneras de registrar la época. La película juega mucho con el observar la historia desde el interior de una casa. Ya. Entonces, tratábamos como de meternos en esos recovecos del espacio doméstico. Y también usando elementos, bueno, lo que te decía, como de buscar reflejar la época, también en usar la iluminación y los lentes de esa época. Ya. Ah, ok. Y también mucha cámara como estable, como en la tierra, ¿no? No usamos ni Steadicam, ni... Ni gimbal, ni cosas más modernas. No, no, claro. Ya. Eso, y tratando como de torcerle un poco la mano como a los cortes, como tratando de pensar en el montaje al momento de filmar también. Como que de dónde observar y eso creo que una de las cosas que nos guiaron en la puesta en escena fue el tener como referencia el punto de vista de la protagonista, que era otra de las cosas que queríamos, ¿no? Como observar la historia desde el punto de vista de una mujer. Entonces, ella era un poco la guía que nos decía por dónde poner la cámara, ¿no? Ah, ok. Desde dónde mirar, desde dónde mirarla ella y cómo mira ella. Y te ha pasado, tomando en cuenta que pasaste del mundo de la actuación al mundo de la dirección, de que tienes una sensibilidad distinta al momento de dirigir. ¿Siente algo así? Sí, creo que puede ser. O sea, yo siento que ese es como mi lugar más cómodo, tal vez. Ya, ya. Como que no lo pienso tanto, como que es algo que me sale más natural, así. Creo que tiene que ver con tener lenguajes comunes, como tener un lenguaje común, que creo que en la actuación es tan específico, es como la música al final. Como que tiene que ver tanto con el cuerpo, con las emociones y uno desarrolla como, yo creo, como un lenguaje fino ahí. Entonces, creo que en eso me siento cómoda, que hay un lenguaje común y también que creo que tiene mucho que ver con la conciencia de cómo uno como actor es tan vulnerable. Creo que eso tiene que ver como con la conciencia de cuánto cuidar a los actores, ¿no? De saber que es muy frágil ese estado y que también hay mucho ruido en el set, hay mucho como parafernalia. Distracciones. Y distracciones, y entonces tratar como de cuidar eso. O sea, en cierto modo, aparte de tu trabajo de dirección con los actores y actrices, tuviste mucho cuidado del set. Te preocupaste también de que estuvieran cómodos dentro del set y que estuvieran su espacio. Se creara su atmósfera, quizás la misma atmósfera que pueda tener la película, un poco, ¿no? Sí, eso es lo que uno trata, ¿no? Porque igual ese es el ideal y después está toda la como... La parte técnica que siempre... No, y las como dificultades de filmar como una película de bajo presupuesto que hay que filmar rápido. Claro. Entonces eso como... Y también de la manera en que uno está acostumbrado a filmar que es ruidosa. Claro. Yo creo que como que tal vez eso es algo que nos falta como a nosotros como industria incipiente de cuidar los sets. Entonces uno trata... Yo en el fondo, claro, uno trata de mantener esa atmósfera. Yo creo que tiene que ver con la conciencia del cuidado de los actores. Como que tal vez inclusive la dirección de actores creo que como base para mí tiene eso. Así de como de tener conciencia de su fragilidad. Y eso es bueno porque claro, tú vienes desde... Cruzaste la cámara y te pusiste detrás de la cámara. Entonces tiene, como te decía yo, esa sensibilidad diferente para manejarlo en el set. Entonces, claro, tiene esa mirada. ¿Y en qué momento te picó ese bichito como de... O siempre estuvo? Siempre estuvo. ¿Siempre estuvo? Sí. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos en ese sentido? Bueno, yo después de que estudié actuación me gané una beca para estudiar en Estados Unidos. Ya. En la universidad ya filmé mi primer corto. Ya. Que se llama Mnea. Y de ahí después hice otro corto que se llama Marea, que esa fue una codirección. Ya. Con una chica de Kenia que se llama Mira Tajdin. Y que fue parte de un programa que se llama Chile Factory, o que se llama La Factory, que en realidad lo que hace es un programa de la quincena de los realizadores de Cane. Que se mueve por distintos países filmando en duplas, donde juntan directores como emergentes de dos países distintos. Ah, perfecto. Entonces fue una experiencia súper única, así, muy rica de filmar con una persona que no conocía y de tener que juntar como... Experiencias súper distintas. Súper. Súper distintas. Sí. Y es una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Qué recuerdos tienes de Machuca? Yo sé que van a decir, pero pregúntale eso, pregúntale eso. Claro. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, recuerdos, un montón, un montón de recuerdos. Y sobre todo que es una película que es parte de, perdón que te interrumpa, de la filmografía que uno tiene que mostrar cuando te preguntan, me ha tocado viajar y me dicen, ¿qué película puedo ver de Chile? Yo siempre recomiendo Machuca. Yo también. Siempre recomiendo Machuca. Yo también, y no porque esté ahí, sino porque siento que es tan como parte de nuestra idiosincrasia, tanto cuanto lo que cuenta la película como lo que significó para nosotros como chilenos esa película. Claro, claro. Y recuerdos tengo mucho. Creo que de las cosas más lindas que viví con la película fue como al recrear ciertas situaciones históricas, de alguna manera, y que todavía estaban en el colectivo, como que todavía eran parte de la memoria colectiva y estaban como en el ADN de la gente. Era memoria viva, que todavía muchos de los extras de la película habían vivido esa misma época que se recreaba. Entonces, escenas colectivas tenían mucha fuerza, era como estar ahí. Realmente para mí fue como una experiencia única de vivir, revivir la época. Y otras situaciones que realmente como que para mí fueron muy reveladoras, como ponte tú, filmar en una toma que realmente se hizo muy poco para recrearla. O sea, en una toma que era la toma del Peñalolén en esa época, que se hizo muy poco para que pareciera una toma de los años 70. Como eso es muy revelador, como tener la noción de que en 30 años, en esa época, no había cambiado nada. Bueno, eso, algunos recuerdos. Otros recuerdos más anecdóticos, obvio que la leche condensada. Un clásico, voy a dejarlo como clásico del cine chileno. Y sí, que fue súper difícil para mí, como filmar con dos niños que eran más chicos que yo. Una escena que era como compleja. Claro. Oye, para cerrar y ya ir englobando, ¿una invitación a la gente para que vaya a ver la película, el estreno? Bueno, los dejo súper invitados a que vayan a ver la película. Espero que vaya la mayor cantidad de gente, que creo que es una película que los va a interpelar, que creo que es una buena oportunidad para observarnos nosotros como chilenos como con un espejo del pasado, pero que en realidad creo que habla mucho también del presente. Y espero que los jóvenes también asistan, que la vean. Creo que también va a ser muy enriquecedor para ellos ver una época que no vivieron y que creo que les va a dar luces de lo que ellos son también. Claro. Y tomando en cuenta que ya se va cerrando... O de lo que heredaron, perdona. Claro, claro. De lo que heredaron. ¿Qué proyectos se vienen para más adelante? ¿Hay algo ya pensado? Sí. ¿Tienes algo en mente? Sí, porque la película también se demoró mucho en hacer, mucho en escribir y financiar. Y en ese proceso tan largo... ¿Nacieron nuevas ideas? Sí, nacieron un par de ideas. Qué bueno. Entonces tenemos a Manuela como directora para rato. O quizás de otras formas, ¿no? Sí, también actuando y dirigiendo, mezclando esas dos cosas. Qué bueno. Entonces tenemos talento para rato. Así que chiquillos, nos despedimos. Despedimos a Manuela con un tremendo aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Terminamos nuestra grata conversación con los directores que estrenan películas en el Festival de Cine de Valdivia. No olvide que toda la entrevista está completa. Va a aparecer un código QR en la pantalla y usted toma su celular, lo dirige hacia la pantalla. Con la cámara va a aparecer un link que lo va a redirigir a la entrevista completa. Así que con este podcast terminamos los podcasts del Festival de Cine de Valdivia. Esperamos vernos el próximo año. Que estén muy bien. Chau, chau. ¡Aplausos! ¡Hijo! ¿Podcast o podcast? Podcast. Podcast. ¿Dije podcast? Podcast. ¿Sí? Ahora voy a saltar y me tiro. ¡Poste! 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 ¡Poste!